Uno de los principales medios de comunicación es la radio y en Chancay, Líder Noticias es un programa emitido por los 90.1 FM, bajo la conducción de Georgina Carlos, quien inició dando la hora en esta emisora. Yo supongo que debe ser el hecho de haber compartido con mi papá desde muy pequeña el ejercicio del periodismo con él, siempre lo ha acompañado desde muy pequeña en todas sus actividades, desde que estaba en el mercado, cuando salía a hacer reportajes también para la radio del mercado, siempre lo ha acompañado. Yo supongo que eso debe ser una motivación, uno siempre ve en el padre la figura principal y bueno, eso es parte de mi vida. El 15 de febrero Líder Deportes cumplió 23 años y está a cargo de Gina, del mismo modo que Líder Noticias, el cual se emite de lunes a viernes a la una de la tarde. Bueno, Líder Noticias comenzó con el ya fallecido señor César Carrillo, quien era periodista corresponsal de Radio Programas del Perú, él de un momento a otro me invitó a participar en el programa que él conducía acá en la radio y me agradaba el tema de hacer entrevistas y salir a la calle a reportear. El trabajo de prensa es un trabajo minucioso, que en los últimos años se hace exigente, expandiéndose a las muchas redes sociales, por lo cual hay más trabajo. Relativamente fácil en el sentido de que uno tiene la información, uno crea sus propias informaciones, no como otros que hacen copiar y pegar informaciones. O sea, nosotros, así como tú, vamos a una zona determinada, cubrimos, hacemos entrevistas y de ahí hacemos nuestras informaciones, nuestras noticias y no, hay que darse tiempo para todo. Y en los últimos años me ha interesado mucho el tema de las redes sociales, porque logras identificación con tu público, que antes no se daba, ¿no? A través de las redes sociales, con todo el respeto siempre, ¿no? O sea, el básico es el respeto para mí en todo sentido, en la radio, en el periódico, en las redes sociales. Si no hay respeto, no hay comunicación, así de simple nada. A la fecha, ¿con cuántos medios de comunicación cuentas? Programa de radio, de 1 a 2 de la tarde, de forma que no le he contado a gusto, ahora que me he contado bien, me estoy interesando en eso. Claro, la página alierchangay.com, tengo otra página que se llama Perú Provincias, tengo mi página en Facebook con mi nombre, tengo otras páginas sobre turismo de Chancay y de Huaral. En el Facebook, tengo tres canales en YouTube, me interesa mucho el tema de ir mejorando los videos. Comencé así, de forma autodidacta en eso, y me gusta mucho. Y veo que tiene acogida, por eso quiero seguir aprendiendo eso. El periódico, tengo mi blog personal también. El programa de deportes también, estoy ahí los fines de semana, sabio y domingo ya comenzó. Me gusta, por ejemplo, entrevistar a los deportistas. Aprendo mucho realmente, yo de fútbol sé muy poco, a pesar de que tengo muchos años en esto, sé muy poco. Y a través de las entrevistas es que voy aprendiendo. Pero el periodismo también es un trabajo sacrificado, el cual no tiene horario fijo, pues la noticia puede darse en el momento menos esperado. Cuando eres consciente de que eres realmente periodista, sabes que pierdes muchas cosas, ¿no? Bueno, en los últimos años ya no he tratado de fijarme más en mi familia. Por ejemplo, en Navidad, año nuevo la paso con mi familia. Antes salía a la calle a reportear, ¿no? A esa hora, en la noche, 24, 31. Cansa, sí, pues en algún momento, ¿no? Por ejemplo, el sábado y domingo, te juro que estaba en el estadio, Sancochándome, calor, estábamos en 29 grados. Y subir y bajar la tribuna, este, cuatro veces, cuatro veces al día, es este, o sea, es un esfuerzo grande, ¿no? O sea, para mí personalmente. El líder tuvo un crecimiento importante, lo cual llevó a crear el periódico Líder, el cual ha cumplido cinco años, el pasado 15 de febrero. Gracias a Dios, este, me va muy bien, no me puedo quejar. En algún momento he tenido, este, algunos altibajos como cualquier, este, situación, pero comencé autofinanciándolo, pero ya poco a poco fui generando algunos ingresos con la publicidad. Y sí, pero es que no me puedo quejar, y me da gusto que, o sea, la gente va al kiosco a comprar el periódico. Las grandes anécdotas en todo medio de prensa se dan a diario. Bueno, pasa de todo realmente, hasta, por ejemplo, acá, este, yo me he caído de la silla, un entrevistado se ha caído de la silla, y eso pasa. O sea, fuera de micrófonos, este, demasiado calor ahora, por ejemplo, es este, a veces un poco difícil, ¿no? Si alguien me habla con respeto, yo le sigo la conversación, pero si me empiezan con lisuras, o sea, yo lo corto, o sea, no, 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 igual en el Facebook, ¿no? Si alguien me habla mal, me trata mal, yo lo elimino, no, de mi cuenta, no me hago problemas, o sea, ahí nomás termina, ¿no? En todo ese tiempo, ¿qué es lo más difícil, o cuál es la temporada más difícil que se puede vivir en el periodismo? Bueno, elecciones, sin duda, y sobre todo elecciones locales, ¿no? Además, la gente demasiado se polariza y, este, defiende demasiado, o sea, ni siquiera sus ideas, porque ya los últimos, este año, los movimientos políticos no tienen ideologías, este, básicamente, defienden personas, ¿no? O sus puestos de trabajo, eso básicamente, después el resto es normal, trato de sobrellevar siempre, ¿no? Este, a las, este, a mis entrevistados, si hay que cuestionarle algo, se le cuestiona, si no es el momento para cuestionarlo, tampoco, ¿no? Líder continúa a través de los años en sus diversos medios de comunicación, y, como en todo medio de prensa, se genera alguna satisfacción en específico. Es algo que yo he hecho desde chiquita, y es leer, hay que leer muchísimo, y de todo, o sea, de todo. ¿Qué es la mejor experiencia y lo que puedes aprender, tanto estando en la prensa, como también del público, con el cual día a día tú te ves? Bueno, para mí, yo siempre lo he dicho, lo mejor del periodismo son los viajes. Eso es lo mejor que tiene el periodismo, porque al final te peleas, corres por una noticia, sudas, te caes, pero, o sea, lo mejor son los paseos. La credibilidad que tiene la población con uno, ¿no? Es algo invalorable, es algo que no se gana de la noche a la mañana, sino con el paso de los años, y con un trabajo, este, honesto, ¿no? Sobre todo eso. En nuestra programación diaria. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su sintonía.